Hola amigos de Reality Chismes y Más El día de hoy fuimos testigos de como los azules fueron aplastados por los titanes ante un marcador bastante avultado Que no les permitió ir a un segundo duelo para mandar alguna roja a eliminación Y poder el equipo azul sacar todas sus medallas por sus chicas Al final fue Gushu la segunda en ir a duelo de eliminación por su bajo desempeño de la mano de Valerie Que fue mandada al ser la tercera en tener el peor desempeño a consideración del equipo de héroes Y es tras esto que las chicas se enfrentaron en un circuito de velocidad que las desgastó de gran manera Aunque al inicio pretendieron hacer el circuito a una velocidad similar para guardar energía Pero al ver como se despegaba el marcador daban todo y volvían el duelo mucho más apretado Gushu desde el inicio se vio bastante destacada sobre sus compañeras Samara se repuso rápidamente y sacó ventaja sobre Valerie Y esta última se dijo en diversas ocasiones bloqueada y sin fuerzas para aguantar todo el duelo de eliminación El resultado final terminó siendo la triste partida de Valerie Que no merecía irse de esta manera Ante una nueva y Gushu que volvió después de varias semanas de descanso El cual no ha tenido Valerie Además de que Valerie ya se veía absorbida por el encierro Extrañaba a su familia y su cuerpo ya no le daba para más Y mi pregunta es ¿Alguien más soltó una lágrima al escuchar que Valerie ya no soportaba más? Por otra parte fue notorio que los azules inclinaban más por Valerie Que sobre sus otras compañeras Así que se entiende lo doloroso que es perder a una chica muy destacada Y que representó el espíritu de aquel equipo azul que llegó desde el inicio de la temporada Y bueno ya en el avance somos testigos de como los azules se van contra Gushu La razón pues Gushu jugó sucio contra Valerie Asegurándole que se quería ir de la competencia y así desconcentrarla Y es por eso que en su partida Valerie no se despide de manera efusiva de Gushu Ya que coinciden que es una persona muy falsa y ventajosa Y es por eso que también Pascal se da el tiempo de decirle un par de cosas a Gushu En donde le repite que se nota que es claro que no fue a ser amigo sexatlón Y que es una mala persona Además de que Gushu se escuda en que no fue su culpa terminar con ese marcador Y bueno es con esto amigos que Gushu se convierte oficialmente en la atleta más odiada de esta temporada Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente